El presidente de Estados Unidos se espera que realice uno de los más grandes momentos decisivos desde su presidencia. Hoy él estaría ordenando una respuesta hacia los ataques de drones por las milicias iraníes. Todo luego de que destruyeran la torre 22 de una base estadounidense en el noroeste jordanio. Por supuesto ahora se está esperando en cualquier momento que se envíen los aviones. Por ahora se ha hablado de más de 165 ataques de parte de los iraníes y que han estado destruyendo muchas estructuras estadounidenses tanto en Siria como en Irak. Ya están las opciones sobre la mesa según lo que ha dicho el Pentágono y también Irán a pesar de que dijeron que ellos no tenían nada que ver con las tres bajas estadounidenses. Ellos han estado sugiriéndole pues también a sus propios militares de que se preparen porque parece que esto será una línea roja que Estados Unidos va a realizar. Es decir, los oficiales iraníes ya han sugerido que una vez que el presidente dé esta orden, esto ya no se va a poder echar para atrás. Pero por ahora esta es la información que se tiene. Nuevamente se habla de una tercera guerra mundial, se habla de lo que está haciendo Irán y no solamente Irán, sino todos los proxys o la fuerza de la resistencia que utilizan ellos y algunos están opinando de que hay una decisión inminente que podría darse en las próximas horas. Probablemente ahora mismo en la noche podría ser claro en la hora de Medio Oriente serían unas ocho horas más. Pero esto podría darse entonces en horas de la madrugada. Ya no hay ningún cambio que se pueda realizar. Se habían dado todas las cantidades de advertencias y ellos no han querido realizar ninguna de estas posibilidades para retirar a los UTIs de Yemen y a todos ellos. Ellos han seguido destruyendo o mandando misiles directamente a buques estadounidenses, buques del Reino Unido. Y lo que se está pidiendo en este momento es que hay que atacar a Irán ya. Así que por supuesto que la responsabilidad va a caer en la infraestructura del gobierno de defensa y también del Congreso, porque parte del Congreso son los que han estado también diciendo que es hora de que Estados Unidos tiene que realizar algún tipo de acción. Los iraníes están preparados también ya lo había dicho el Pentágono que ellos no estaban buscando. Estados Unidos no estaba buscando ninguna guerra contra Irán y que ellos demostraron que no lo estaban haciendo. Pero cuando hay que actuar, toca actuar. Algunos hablan ahora de que hay posibles banderas falsas y que Israel podría estar ahora también atacando a Líbano y que por supuesto que harían una alianza. Recordemos que ya se había hablado de que habían unos aviones bombarderos B-52 que habían aterrizado en Tel Aviv y luego por supuesto Tel Aviv también fue duramente atacado en horas más tempranas y parece que el equipo de Joe Biden estaría culpando a Irán por lo sucedido con los norteamericanos. ¿Cómo va a los Estados Unidos a responder? Dijeron que en el momento adecuado y de la forma adecuada. Pero para algunos esta sería una mala idea. Una de las más importantes es que el gobierno probablemente podría ganar, pero también se cree que esto es cuestiones electorales. El secretario de Estado de la Casa Blanca dijo que jamás, que Joe Biden no se deja motivar por nada de las encuestas ni nada de eso. Y en eso podríamos darle la razón. Hace rato ha debido quizás responder a Irán, pero no lo ha hecho. Ahora Irán parece ser la armada número 4 más grande del mundo con tropas elite. Tienen cualquier cantidad de tanques que nadie podría enfrentar, pero los militares podrían caer inmediatamente con simplemente lo mínimo que haga Estados Unidos y los aliados. Así que en este momento Irán se está tratando de hacer ver como si fuese un tigre, pero es un tigre de papel, Irak, Siria, el Estado Islámico, los Zutis de Yemen. Todos ellos van a estar creando frentes para realizar un conflicto con Estados Unidos, pero el que lo va a pagar caro es quien está realizando todo esto. Y este es Irán. Irán está realizando eso y se dice que Estados Unidos estaría guardando el tiempo exacto para atacar Irán. Es algo inminente y la gente ahora mismo también dentro de Irán estarían algunos en contra del presidente iraní y tienen también un problema con su propio pueblo, con la propia oposición. Las estadísticas han dado por ahora que los Estados Unidos está ahora mismo saliendo con una serie de aviones que desde hace 24 horas se movilizaron desde Estados Unidos y que estarían ya en el Medio Oriente y que estarían listos para atacar con misiles a Irán. No se sabe si va a ser a través de todos los aviones también que están en los portaaviones, pero también se sabe que esto podría ya representar que si van a defender también a Israel. Veríamos entonces una especie de alianza entre Israel, Estados Unidos, Reino Unido y se estarían entrando otros más. Mientras tanto, el Pentágono simplemente no quiso anticipar nada por la cuestión sorpresa, pero Estados Unidos podría cambiar el régimen iraní, algo que ha debido haber hecho el mismo pueblo desde hace mucho tiempo, pero por supuesto tenemos que ver entre lo que hablan porque muchos quieren estar yendo en contra de Joe Biden por ser las elecciones, pero el Congreso, los mismos republicanos, estarían a favor y están a favor de Joe Biden para que realice este ataque. Eso, ya sea que lo suba o no las encuestas, no parece importarle a los republicanos en este momento, pero parece que los militares están pensando que tienen que responder ante estos drones y algunos dicen que esto podría iniciar en las próximas horas. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!